A continuación vamos a analizar algunos de los indicadores más usados a la hora de hacer trading, el MACD, el RSI y las bandas de Bollinger. Daniel Pingarrón, Estratega de Mercados de IG. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hablar de cada uno de estos indicadores que he numerado antes. Comencemos por el MACD. ¿Qué es el MACD y cómo se usa? ¿Para qué se usa? Bueno, el MACD es un indicador que se basa en medias móviles. Lo que hacemos es calcular medias móviles a distintos periodos y luego las enfrentamos entre sí y con eso obtenemos un cruce y básicamente nos está dando la dirección del mercado por un lado, si estamos en una tendencia alcista o si estamos en una tendencia bajista y por otro lado también un poco la intensidad de esa tendencia. El MACD tiene distintos parámetros, si cotiza por encima de cero o por debajo de cero, eso indicaría un poco respecto a su media, si está por encima de su media o por debajo de su media y luego también el MACD tiene un histograma donde se simboliza la separación de ambas medias. A medida que el histograma crece a favor de una tendencia alcista, querría decir que esa tendencia se está fortaleciendo, que la media a más corto plazo se está despegando más de la que es más estable y en una tendencia bajista, a medida que decrece, indicaría lo contrario, que la tendencia bajista en este caso se está fortaleciendo. ¿Y qué es el RSI y para qué se usa? El RSI es un indicador muy distinto al MACD, aquí no utilizamos las medias móviles, sino que hacemos un cálculo que se basa directamente sobre el precio y la interpretación clásica del RSI es encontrar mercados que están sobrecomprados o sobrevendidos, es decir, cuando una tendencia alcista o una tendencia bajista podría presentar síntomas de agotamiento. Cotiza entre cero y cien, es como un porcentaje, y se entiende que el RSI cuando empieza a subir de la zona de setenta, quiere decir que la tendencia alcista, bueno, pues ya se está prolongando a lo mejor demasiado y cuando cae por debajo de treinta, lo mismo con la tendencia bajista. En esas zonas se podría entender que el mercado podría darse la vuelta. Este es el cálculo clásico a catorce periodos. Si aceleramos el RSI y lo calculamos en un espacio de tiempo más corto, aquí podríamos darle la vuelta y utilizarlo como un indicador de tendencia. Si acortamos, por ejemplo, los periodos de catorce a ocho, nueve periodos, podemos entender que cuando el RSI cotice por encima de setenta, quiere decir que la tendencia alcista está cogiendo fuerza. En lo que era una tendencia emergente, se está consolidando. Y luego también se utiliza mucho para encontrar divergencias con los precios. Si tenemos que los precios continúan subiendo, pero el RSI empieza a aplanarse o a darse la vuelta, eso podría ser interpretado como una divergencia bajista y también una señal de que el mercado podría darse la vuelta. ¿Y qué son las bandas de Bollinger y para qué se usa este indicador? Las bandas de Bollinger también son bastante distintas a los otros dos indicadores. Es un indicador de volatilidad. Básicamente es un indicador que coge la desviación típica de los precios y con eso tenemos dos bandas, una banda superior y una banda inferior. Y una media móvil que sería la banda media. Se entiende que, por un lado, cuando las bandas de Bollinger están contraídas, quiere decir que la volatilidad está disminuyendo, es muy pequeña. El mercado se estaría moviendo con una lateralidad. Mientras que cuando las bandas de Bollinger se expanden, quiere decir que ese mercado tiene mucha volatilidad. Por otro lado, la banda superior y la banda inferior constituyen zonas de soporte y de resistencias dinámicos. Podemos entender que son un poco como los precios objetivos del rango de movimiento. Hay una operativa con las bandas de Bollinger que a mí me gusta mucho, que es detectar periodos donde se contraen, de ahí poca volatilidad. Si de repente, después de un periodo de poca volatilidad, aparece un fuerte movimiento de los precios, que rompa el contorno de las bandas de Bollinger por arriba o por abajo, podemos pensar que el mercado ha despertado con bastante fuerza y que una tendencia puede haber nacido. Normalmente, detrás de periodos de baja volatilidad, vienen movimientos fuertes del mercado y podemos intentar hacer un trading parecido con las bandas de Bollinger. Muchas gracias por este análisis. Nada de vosotros.